Hola estudiantes, ahora vamos a hacer la letra U. Vamos a hacer la letra U con pañuelos de papel. Tengo el verde, tengo azul y tengo rojo. Y estos pañuelos de papel los van a agarrar con su tarea y también con la letra U. Lo que van a ocupar va a ser pegadura y su papel. Lo vamos a empezar. Primero pongan la pegadura por toda su letra U. Y nomás ocupan poquito, no ocupan mucho. Si ven así, ahí tengo toda mi pegadura. Luego vamos a agarrar nuestros pañuelos de papel y los vamos a romper así. Nomás ocupan pedacitos chiquitos así y los rompen así. Van a agarrar su papel y lo van a poner en su letra U. Y luego pueden agarrar de diferentes colores también. Ahora voy a agarrar un poquito del verde. Un poquito azul. Y lo hacen hasta que su letra esté llena del pañuelo de papel. Y no ocupan pedazos grandes con pedacitos chiquitos. Y cuando terminen su letra U se va a mirar algo así. Muchas gracias. Que disfruten.